Hola, bienvenidos a este seminario divisional, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Les da la más cordial bienvenida para compartir con nosotros esta experiencia con el profesor Jorge Garza. Quiero presentar a las personas que nos acompañan acá en la mesa. Nos acompaña el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la unidad de Iztapalapa. Nos acompaña el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación. Buenos días. Nos acompaña el doctor Jesús Alberto Ochoa Tapia, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Buenos días. Y bueno, pues sin más queremos, estamos deseosos ya por comenzar este seminario, pero antes de eso quisiera pedirle en este mismo orden algunas palabras en primera instancia al doctor Díaz Cruz si nos puede compartir algo para iniciar este seminario. Cómo no, con mucho gusto. Primero agradecer la invitación que me hace la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para estar en esta bienvenida al curso, a la experiencia que nos va a platicar el doctor Jorge Garza, que es una experiencia pionera en la UAM de esta asociación, de este vínculo, de este convenio que ha hecho la UAM Concursera. Es una experiencia innovadora a la que convocamos a la comunidad tanto de CBI como de CBS y de CSH para que se sumen a abrir más aún este camino para que desde la UAM podamos ofrecer cursos masivos y abiertos a través de Cursera. Hoy es un día significativo para la unidad de Iztapalapa porque hoy, hace 46 años, inició actividades docentes en Iztapalapa. Días después lo haría Azcapotzalco y Xochimilco. Entonces hoy estamos engalanados por este aniversario de la unidad de Iztapalapa y coincide entonces con esta actividad innovadora que el doctor Jorge Garza ha impulsado y en el contexto de la pandemia se hace aún más significativa la experiencia, el curso que diseñó de geometría analítica preuniversitaria el doctor Jorge Garza, a quien le agradecemos a nombre de la unidad de Iztapalapa por esta actividad pionera que además es fundamental porque nosotros hemos vivido en la unidad de Iztapalapa estas dificultades que a veces tienen los egresados de educación media básica o educación media superior, los alumnos que nos llegan de bachillerato que luego tienen algunas dificultades para integrarse cabalmente a la actividad académica en nuestra unidad de Iztapalapa en las diversas áreas de conocimiento, de tal suerte que cursos como el que ahora está ofreciendo y que diseñó el doctor Jorge Garza serán fundamentales para apoyar a nuestros alumnos de nuevo ingreso pero también será sustantivo para el conjunto de la comunidad estudiantil de la unidad de Iztapalapa contar con estos cursos en línea, masivos y abiertos y en el contexto de la pandemia se hace, decía, más significativo esto porque hemos aprendido, la pandemia ha tenido muchísimas dificultades en términos de desempleo, en términos de fallecidos pero al mismo tiempo nos brinda y nos ha brindado oportunidades y justamente este curso que ahora nos narrará su experiencia y nos invitará a participar cada vez más en este tipo de experiencias virtuales de educación remota para caminar hacia la educación virtual en la unidad de Iztapalapa yo creo que es fundamental para nosotros en nuestra universidad de tal modo que yo quiero agradecerle y quiero felicitar al doctor Jorge Garza y a la comunidad de CBI por estos esfuerzos que están haciendo para transitar del aula presencial a cursos en línea, masivos y abiertos como se ha denominado a esta conferencia que nos va a impartir el doctor Jorge Garza Jorge, muchísimas gracias y esperemos que podamos acompañarnos juntos en esta experiencia y en esta actividad pionera para la unidad de Iztapalapa muchas gracias a todos y continuemos con esta bienvenida adelante Raquel, muchas gracias Muchas gracias doctor Díaz, le quisiera pedir ahora al doctor Joaquín Flores Méndez si nos puede decir unas palabras Buenos días, primero muchas gracias por la invitación realmente el impacto que tiene este tipo de actividades no solo en el contexto de la UAM sino en el contexto universitario nacional e internacional es muy importante es de señalar primero quién es Coursera yo creo que para ver el impacto que tiene este curso en el sistema Coursera hay que ver Coursera el último año tuvo un ingreso de 5 millones de usuarios a los cursos que están en la plataforma lo cual le abre una ventana de comunicación a la UAM enorme el estar participando con este y los cursos que se consideran convenientes es después con dos componentes la primera es que va la calidad del contenido que maneja la UAM va la cantidad del diseño que maneja Coursera en la impartición de cursos y va el objetivo de la universidad de servir como herramienta por un lado a los universitarios y por otro lado por el nivel del curso que está planteando a estudiantes de bachillerato de último semestre, de último año entonces primero el impacto que tiene un curso de estos y los que estamos preparando con la comunidad de CBI y Zapalapa para que se integren a la oferta UAM es muy muy importante y servirá para continuar posicionando a la universidad como un referente en actividades académicas de docencia segundo pues agradecer la valentía de Jorge Garzolín que en su momento cuando planteamos esta posibilidad modificó la estructura original que tenía el de curso para poder insertar en esta plataforma Jorge yo creo que eres el pionero y vas a ser recordado por mucha gente porque se aventó a hacerlo cuando se requería hacerlo la oferta entonces la estamos trabajando con todas las unidades académicas creemos que de aquí a fin de año la UAM será un referente a nivel de la cantidad de cursos que se tiene en Europa en temas referentes a Europa y por qué no enfocar nuestras baterías a temas referentes a México historia de México, literatura economía, en fin todas las áreas se abren para que esto pueda ser la ventana de uso entonces pues no me queda más que reconocer esta participación reconocer la participación de algunos de ustedes que estamos ya trabajando en la consecución de más cursos y bueno pues muchas gracias y muchas felicidades Jorge y a toda la comunidad de CBI esta palabra gracias doctor Flores quiero participar a la audiencia que estamos teniendo unas pequeñas dificultades con la transmisión del video de los participantes lo que ustedes están observando en pantalla es la presentación del doctor Jorge Garza ahora le pediría al doctor Jesús Alberto Ochoa Tapia director de la división si nos puede hacer algunos comentarios gracias buenos días a todos pues no quiero repetir cosas de las que ya dijeron los que me antecedieron pero quiero agradecer a Jorge su trabajo y me parece que este paso es muy importante porque muestra qué tan avanzado estaba ya que por supuesto que significó un gran esfuerzo pero mucho menos que para otros que creemos que ya teníamos algo muy bien elaborado creo que esto demuestra que él sí ya estaba muy avanzado y el beneficio en poco tiempo pues pasó a ser para toda la comunidad además de del reconocimiento que recibirá la universidad inmediatamente por esta actividad qué mejor publicidad para la universidad que esta pues también este paso el verlo funcionando yo creo que ayudará más de a animarse a más de un profesor a a esforzarse para conseguir algo como esto además de lo que han mencionado de la importancia que tiene esto me parece que para nuestra universidad para la comunidad de profesores esto es un paso muy importante y que esto nos permitirá atender a más a más alumnos de mejor manera por supuesto estos a los de nuevo ingreso pero habrá tenemos otros problemas de cupo de grupos de salones etcétera que esto nos servirá pero además servirá para que podamos cumplir más fácilmente me parece con la otra actividad sustantiva que es la investigación porque de otra manera tendremos que dedicar más tiempo a la docencia está bien pero pero tiene que ser balanceado creo que esto ayudará muchas gracias por este gran esfuerzo Jorge y poner por ponerlo en que nos lo muestras y gracias a todos gracias a quien está organizando esto buenos días muchas gracias doctor ocho a bueno pues si sin más preámbulo permítanme presentar al doctor Jorge Garza Holguín ponente de este seminario quien cursó la licenciatura en química la maestría en física y el doctorado en química en esta casa de estudios casa de estudios en la Guamistapalapa en cada una de estas etapas fue reconocido con la medalla al mérito universitario y en 1990 ingresó a la Guam como profesor de tiempo completo desde el punto de vista de investigación ha hecho estancias en varios grupos alrededor del mundo en particular en dos grupos que generan software para aplicaciones de química cuántica uno de estos grupos está ubicado en el estado de Washington Estados Unidos y el otro en Turín Italia sus contribuciones científicas han generado más de 100 artículos de investigación con arbitraje estricto los cuales tienen más de 2.500 citas ha sido reconocido como investigador nacional nivel 3 desde hace 9 años desde el punto de vista de la docencia es un profesor versátil ha impartido cursos de química y física en licenciatura y posgrado de métodos matemáticos a nivel de posgrado y su compromiso y trayectoria docente fue reconocido con el premio a la docencia por parte del consejo divisional de ciencias básicas e ingeniería en el 2016 le gusta participar en los cursos complementarios ya que considera que puede tener un buen impacto sobre las y los estudiantes de primer ingreso en la parte de difusión de la cultura ha impartido pláticas en universidades preparatorias secundarias y kinders si escucharon ustedes bien kinders siempre tratando de difundir su quehacer científico en un lenguaje adecuado al nivel de los participantes está orgulloso de pertenecer a la comunidad de la UAMI y siempre lo ha reflejado en cada una de sus participaciones en los diferentes foros en donde se presenta sin más doctor Garza muchas gracias por compartir este seminario con nosotros y tiene usted el uso de la palabra muchas gracias espero que me escuchen bien y bueno muy amables por todas las flores que han mencionado me dejaron cuarenta y cuatro minutos para tener una hora de seminario así que voy a tratar de hacerlo como dice el título lo que voy a hablar es un poco sobre cómo he transitado del aula presencial a lo que ahora el producto que pusimos por parte de la UAMI en Cursera pero si quisiera matizar algunas cosas entonces quiero voy a hacer una especie de cronología de lo que me va a suceder en la parte de docencia y de 1990 que ya entré como profesor a la UAM al 2005 15 años este pues siempre usaba en el salón de clase para poder enseñar o sea preparaba con mucho este mi clase era muy o sea trato de ser ordenado en el pizarrón trato de hablar fuerte para que los muchachos me escuchen trato de preguntarles para ver cómo va el curso y bueno pues este entonces en esos 15 años la mayor parte del tiempo que yo invertía en el salón de clase era pues hablar frente a los muchachos ¿no? y pues este y ellos arrastrando lápiz lo que veían en el pizarrón tal cual ¿no? y pues bueno este en esos 15 años yo salía muy satisfecho yo era muy feliz ¿no? porque siempre les preguntaba a los muchachos si entendían y todos me decían que sí entonces yo era muy feliz sin embargo cuando veíamos cuál era el desempeño de estos de los participantes en mi grupo pues este resulta que no todos aprobaban los exámenes departamentales y al final del curso no todos aprobaban que aunque todos decían que pues no es cierto ¿no? entonces este pues pero yo era muy feliz porque todos me decían que sí entendían ¿no? en el del 2005 al 2009 apareció un grupo de profesores continúan varios de ellos ahí de hecho ya ya se suman a lo que se hicieron llamar el grupo de cero a través de una convocatoria que es una convocatoria general para algunos proyectos ellos trataron de desarrollar un proyecto alrededor de la docencia y los problemas de la docencia de este doy la lista de todos y bueno mucho con todos ellos muy bien unos muy buenos amigos hasta mi esposa está ahí también involucrada y coincidió esa parte con algunas reuniones que vimos en CDI sobre las tutorías qué significaban las tutorías y cómo llevarlas en nuestra y entonces ahí apareció algo que yo no sabía y lo aprendí aprendí ahí que lo importante no es enseñar sí me di cuenta que yo me esforzaba muchísimo preparando la clase tratando de motivar a los muchachos pero me di cuenta que lo importante no era eso sino que lo importante es de que los que estuvieran presentes en los cursos sí aprendían entonces parece lo mismo pero no es cierto o sea yo creo que después de de 2009 bueno alrededor de en esa época me di cuenta que tenía que cambiar yo las dirigir las baterías en otro sentido porque este pues lo más importante creo que nos debemos de reconocer esto como profesores es de que se les quede algo a los muchachos y yo puedo hacer muy buenas clases puedo ser muy buen orador puedo tener una muy bonita letra puedo enamorarme incluso de mi voz pero eso nos significa que esos elementos sean suficientes para que los este muchachos las muchachas y los muchachos aprendan los contenidos de los cursos así que desde entonces empecé ya a sentir algo que no estaba bien y aunque los muchachos me decían que sí entendían pues la verdad es de que los exámenes tenían saliendo igual los índices de reprobación tenemos en la división y lo tendrán en otras divisiones son claros entonces pues había que hacer algo del 2009 al 2010 yo ya no impartí ninguna clase y no lo hice porque estaba de periodo sabático fui a un grupo de investigación que hacía cosas diferentes a las que yo hacía compartí lo que yo sabía con ellos y la idea es aprender las técnicas dentro de mi investigación y este pues eso me va a salirme de la zona de confort en la que yo estaba estaba mal pero si quería tener cosas este nuevas y desde entonces a través de eso me di cuenta sobre la importancia del internet en el aprendizaje recuerdo muy bien cuando llegó un colega en el grupo de que estaba trabajando en investigación y me platicó sobre nuevas técnicas de programación en cosas de química cuántica pero no sobre los CPU sino sobre los GPU yo ya había escuchado sobre los GPU los GPU son las tarjetas gráficas que se utilizan en los videojuegos y se empezaron a utilizar para hacer este investigación proyectos de investigación que querían mover muchos datos procesar muchos datos entonces este lo he escuchado teníamos problemas sobre el tamaño de palabra que podíamos utilizar el tamaño del número que podíamos utilizar en nuestras aplicaciones y precisamente en el 2009 se acabó ese problema ya los GPU eran entonces una realidad para poder tener aplicaciones de química cuántica y entonces pues recurría a la compañía de internet que distribuía en ese entonces distribuía solamente libros y ahora distribuye todo lo que queramos ¿no? entonces me compré dos libros a través de internet vi algunos videos a través de internet y hacía dos webinars de la compañía que ofrecía esos GPU fue suficiente o sea con eso fue suficiente para que yo regresando a México propusiera un proyecto alrededor de los GPUs se me apoyó por parte de CONACYC y ahora o sea por supuesto que no quiero ser chunfalista pero somos un grupo líder sobre el desarrollo de software en GPUs en química cuántica en Latinoamérica y nos invitan a participar en el trabajo de desarrolladores de código con esta compañía que hace GPUs entonces si tenemos una presencia en la parte de investigación entonces ahí me percaté sobre lo que si podemos obtener de internet o sea no es necesario ir a sesiones presenciales en tiempo real para aprender que nosotros en lo que estemos habrá cosas que es imposible hacernos porque hay que generar en ocasiones habilidades manuales en esas no nos metemos pero si hay muchas cosas que podemos aprender a través de internet eso lo aprendí en 2009 2010 regresé a México 2011 y 2012 también fue muy importante para mi formación aparte de docencia nace en el 2011 y también aparece el primer curso en mi presencial en la universidad en el departamento de química fue un curso que diseñaron las doctoras Margarita Viniega y Lucelia Vargas es estructura de la materia continúa o sea como lo hicieron fue un aula virtual a través de Moodle apoyado por Moodle y este apoyado también por una técnica que se llama el aula invertida pero en este caso en la parte semi presencial solo se vieron a los muchachos muchachas en los exámenes departamentales los muchachos se sometían al mismo examen que cursaban los muchachos de forma presencial y pues lo que encontraron es que el rendimiento era más o menos similar entonces fue muy me parece que fue un muy buen experimento dejar un aula preciosa por razones que no sabemos no se volvieron a apoyar ese tipo de cursos y pues se quedó latente ahí yo y varios de los colegas si utilizamos esa esa aula que generaron en Moodle para impartir estructura de la materia en forma presencial también las profesoras este han promovido y aplican mucho la técnica del aula invertida y me interesó muchísimo lo que estaba haciendo además de eso me di a la tarea de que todas las notas que yo generara para mis cursos las iba a generar en forma digital yo en particular trabajo con latex y bueno porque genera genero archivos muy pequeñitos requiero de un espacio muy pequeño para este tipo de notas que eran en un formato muy muy bonito en formato de libro esa fue mi idea dije bueno pues ya cualquier cosa que yo genere voy a generar mis notas para que estén disponibles en forma digital en pdf y bueno pues siempre traigo una tableta de la marca de una manzanita y ahí cuando voy a mis clases pues llevo mi tableta ahí llevo mis notas ahí llevo libros ahí llevo videos ¿no? entonces me ha sido muy conveniente trabajar desde ese momento todo lo que creo que es importante para mis cursos lo pongo en una forma de este digital en pdf ¿no? muy bien entonces quisiera hablar un poquitín de este la el aula invertida cuando me dijeron sobre este seminario que fue el 16 de septiembre pasado pues me metí a este a buscar cuántas cuántos resultados yo podría encontrar en google si escribía este flip it el class el aula invertida y pues resulta que hay 26 millones 300 mil resultados en google sobre este este tópico ¿no? dije bueno pues es que es muy general pero si vamos al web of science pues encontré el 16 de septiembre 4 mil 112 artículos relacionados con el aula invertida ¿qué tipo de artículos? porque siempre es no pues es que ustedes los de química pues sí pueden pero hay otras disciplinas donde no se puede bueno pues encontré un artículo relacionado con el la enseñanza de cálculo con el aula invertida otro para calcular concentraciones este de disoluciones en bioquímica otro sobre microeconomía todo relacionado con aula invertida son artículos que en este momento son tan calentitos son del 2020 y acaban de salir ¿no? y así o sea este mismo ejercicio lo hice en diciembre pasado y también aparecieron otros artículos o sea son cosas que se están generando y entonces es algo que este pues ya ya es una realidad el aula invertida por supuesto que lo estamos utilizando mucho ¿no? encontré un artículo en el New York Times de octubre no sé si lo se alcanza a ver en este en YouTube pero es octubre 9 de 2013 lo voy a leer de manera este voy a ser literal sobre lo que dice es un artículo sobre la aula invertida y dice que hace tres años el high school de Clinton Dale al norte de Detroit se convirtió en una escuela invertida una donde los estudiantes ven las clases de los profesores en casa y hacen lo que nosotros llamamos tarea en la clase los maestros graban las lecciones en videos los cuales los estudiantes ven en sus celulares en computadoras en casa o a la hora del launch en el laboratorio tecnológico de la escuela ¿no? en las clases ellos hacen proyectos ejercicios o experimentos de laboratorio en pequeños grupos mientras el profesor la profesora está alrededor de ellos eso a mí me parece que es un resumen muy bueno de lo que es el aula invertida de eso se trata ¿no? de que nosotros no tengamos que repetir lo que pueden ver los muchachos en otro lado pero sí generar una discusión sobre los temas que están estudiando el responsable de esto fue el director de esa escuela del high school de Clinton Dale y tuvo que hacer algo porque se le estaban acabando los fondos dado que el rendimiento de los estudiantes era muy bueno entonces dijo ¿qué hacemos? y se acordó que en su él enseñándole a jugar béisbol a su hijo y siendo el coach del equipo pues se percató que haciendo videos cortos para tener ciertas técnicas yo vi algunos videos para un catcher cómo se tiene que poner en qué posición para lanzarla a segunda base bueno pues decía usted vea cómo se tiene que hacer en el video en YouTube y practiquemoslo aquí en la práctica ¿no? muy bien entonces este mucho de lo que hago de la aula invertida me apoyo en Moodle estos son los cursos en los cuales participo dentro del Moodle que ofrece Virtuami y este quiero darles el último mencionarles antes de la pandemia qué pasó ¿no? por ejemplo yo tenía ya bien puesto un curso de mecánica elemental así se llama digamos que es la primera física que llevan los muchachos de CBI y este en ese en ese curso 54 muchachos terminaron el curso todo el curso y 53 aprobaron o sea que uno reprobó y el que reprobó fue porque renunció a su calificación no quiso ese dijo no sabe qué profesor a mí reprébeme yo creo que merezco más pues dale lo reprobé presentó el examen de recuperación yo no fui responsable de ese examen de hecho no recuerdo quién estuvo a cargo de ese examen y el muchacho aprobó y aprobó con ese o sea quedó tablas ¿no? quedó igualito este y así es más o menos como trabajamos en el en el aula invertida dentro del salón por eso cuando pusieron las famosas guafleras cuando estaban unidas las sillas entre sí por unos tubos algunos de de nosotros algunos colegas y yo pues mencionábamos a a este a las autoridades que no era conveniente tener sillas de ese tipo porque pues no permitían la interacción que tenemos este aquí ¿no? esta es otra foto y bueno pues la idea es esa ¿no? que los muchachos generen habilidades en este caso para tomar un problema meditarlo pensarlo y resolverlo y hacerlo en grupos porque en grupos hemos visto que es muy conveniente ¿no? el 14 y 16 de enero la dirección de CBI organizó un foro nos invitó al primer foro de recursos virtuales como yo ya tenía la parte de la experiencia de la mecánica este elemental pues me invitaron ¿no? entonces este estuvo muy bonito el foro yo creo que fue una fue muy aceptada hacer un foro de este tipo quisiera mencionar quiénes este quiénes fueron los participantes a ver si les suena estuvo Jaxir estuvo yo César que ahora está en Escapotzalco Ricardo Ramírez de Matemáticas Liria Jiménez de de Física Margarita Viniegra de este de CBI ¿no? Jaxir Gaitán de CBC perdón que dije a Gaitiri pero bueno este Gaitiri Jaxir Gaitán de CBC ¿no? entonces estuvo muy bien el el foro porque compartimos muchas experiencias de cómo hacemos uso de los recursos virtuales en nuestros cursos y para el segundo día el jueves 16 pues sí quería la división saber cuál era la posición de la institución sobre este tipo de tecnologías entonces por eso motivo se le invitó a Joaquín Flores a Blanca Silva por mala fortuna el doctor Joaquín Flores no pudo estar pero en su lugar estuvo la licenciada Libier Gutiérrez nos platicaron sobre los proyectos que tiene Rectoría General sobre la virtualización de algunas cosas y este y por supuesto que en ese foro se dieron cuenta de cómo estaba la cosa sobre la gente que estaba trabajando en las aulas virtuales ese mismo día 16 de enero ya era un hecho de que el coronavirus no se quedaba en China ya se había dado el primer caso en Japón pero nosotros seguíamos trabajando este CBI ha empujado mucho sobre los cursos semipresenciales hay muchas razones por las cuales creo yo que sí debemos de impulsar los cursos semipresenciales una razón es porque muchos de nuestros estudiantes estudian entonces tener un estudiante de tiempo completo es complicado dentro de nuestra universidad pero bueno entonces la doctora Rubicelia Vargas que es la coordinadora dentro de la coordinación de docencia y apoyo de estudiantes de CBI este convocó para nos convocó para implementar dos cursos semipresenciales me acuerdo muy bien de esta reunión 3 de marzo de 2020 entonces nos reunimos se reunieron algunos profesores de química para ver transformaciones química yo aunque soy de química estaba ahí haciendo la parte de mecánica elemental con el coordinador de física y este y nos pusimos de acuerdo cómo hacer estos cursos semipresenciales porque los profesores de química ya tenían muy avanzada su aula virtual en transformaciones químicas nosotros ya teníamos puesta la de mecánica elemental uno con el coordinador el profesor Pedro Díaz y entonces dijimos que sea semipresencial y que tengamos una semana de sesión presencial con los muchachos este un día solamente un día a la semana y todo lo demás todos los recursos adicionales que los tomen de las aulas y quedamos así estuvo me acuerdo muy bien porque uno de los colegas todavía dice híjoles que yo no estoy todavía muy de acuerdo con esta forma de llevar el curso pero bueno el 3 de marzo ya había 6 casos confirmados de coronavirus en México y para el 24 de marzo nos dijeron que ya no íbamos a regresar a este a a a a a nuestras instalaciones muy bien entonces pues mecánica elemental uno pasó de ser semipresencial a totalmente virtual a todo a distancia y no solamente mecánica elemental todos estamos en esta situación entonces este les quiero contar un poquitín de qué consta esta aula que generamos de la mecánica elemental lo que tenemos es un libro de texto en pdf todos los temas están organizados por semana tenemos videos hay varios tipos de exámenes formativos y sumativos y este hay tareas y exámenes a casa en ese curso este rápidamente les muestro cómo está la el el aula está mucho en el sentido de un webinar que presentó nuestro colega Oscar Yañez damos una presentación del curso ponemos un foro para discutir cosas con los muchachos perdón perdón pero aquí se me adelante Jorge perdón pero es que algo me pasó en en ahorita voy ya estoy es que me salí de la presentación quiero retomarla rápidamente ya estoy ya se ve ¿verdad? adelante sí muy bien entonces este tenemos 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 un foro para que los muchachos si tienen alguna duda y bueno pues este en cada semana estamos indicando cuál es el tópico que vamos a con el que vamos a trabajar este les muestro algunos de los temas que tenemos en mecánica elemental y si quiero pararme un poquito sobre uno de los tópicos por ejemplo la semana tres que es parte del movimiento en una y dos dimensiones entonces lo que para el tema que vamos a tratar lo que nosotros proponemos es del capítulo tal de las notas o del libro que ya tienen los muchachos de qué página a qué página tienen que estudiar para verificar bueno para primero para poder este apoyar la lectura hemos hecho videos tenemos un video para poder reforzar lo que ven en una este en la lectura en este caso hay dos videos para verificar que leyeron y vieron los videos tenemos un examen pequeñito es un examen rápido de 10 minutos todo en el aula esto se da en el aula virtual no este en moodle entonces ellos verifican si si vieron o no vieron o entendieron o no entendieron bien qué es lo que quisimos hacer en la lectura y en los videos y si no regresan es un examen formativo o sea significa que en varias ocasiones si no dan una este respuesta asertiva de lo que se les pregunta pues regresan a la lectura y al video y ya que tienen eso bueno pues ponemos una sección de manos a la obra donde les decimos qué problemas son los que ya pueden ser capaces de resolver en el caso del curso presencial esos problemas los atacamos en el aula en este caso pues ahora ellos tienen que preguntarnos están en los foros incluso yo tenemos luego grupos en facebook para que hagan preguntas ahí y para verificar que efectivamente pudieran hacer esos ejercicios hacemos un examen formativo relacionado con esos problemas más o menos es la forma en que tenemos este todas las aulas los los reactivos que tenemos en el aula son de diferente tipo hay unos que son de opción múltiple otros donde tienen que dar una respuesta numérica otro de opción múltiple ¿sale? y este pues ya está los videos bueno los videos yo decidí generar un canal de youtube es un canal donde no tengo ninguna este provecho económico de que vaya a poner anuncios de ninguna manera pongo siempre el logo de la guam en particular de la guam y tapalapa y pues en ese video en esos este en ese canal se ven muchas cosas ¿no? o sea ¿cuál es el cual creen que es el dispositivo preferido que usan los muchachos para ver estos videos? bueno pues esto lo saqué la semana pasada y lo que prefieren los muchachos en este momento es la computadora antes de la pandemia el teléfono celular era lo preferido pero ahora en la pandemia lo que lo que prefieren los muchachos si tienen la posibilidad es una computadora y lo que me gusta mucho es de que si dan cuenta hasta abajo está la opción de consola de juegos se ve que hay chavitos que están jugando y mientras están jugando se avientan un video de de mecánica elemental ¿no? o también tengo cosas de cuántica y también de matemáticas ¿no? este estoy muy contento por la edad de las personas que ingresan al canal está entre 18 y 24 años este generalmente si he visto que el porcentaje de hombres es mayor con respecto a mujeres que ven los videos este y bueno si quisiera mencionar aquí este ya estoy por terminar una parte importante de lo que debemos de lo que necesitamos para un aula este virtual ¿no? necesitamos el texto lo que van a leer los muchachos lo necesitamos en pdf o sea ya puede ser que sea a partir de la red o es una oportunidad para nosotros para crear este material ¿no? en pdf los videos podemos utilizar de la red o crearlos y lo que si tenemos que hacer son muchos ejercicios para el aula para que los muchachos se ejerciten y vayan viendo el avance de si están aprendiendo o no están aprendiendo muy bien sigo con la cronología el 7 de abril el doctor Joaquín Flores nos nos invitó a una reunión para conversar un poco sobre si había interés en cursera este el 20 de abril quedamos que sí que órale pero primero que teníamos una requeríamos de que nos ayudaran en las guías instruccionales de nuestros cursos y pues ya después de eso veríamos si le entrábamos o no dijo que sí para el 11 de mayo empiezan las clases en la UAM el 30 de mayo o sea el 20 de abril les dijimos pues ahora le echamos la mano con la guía instruccional empezamos las clases y me acuerdo que era la semana 4 cuando ya me habían dado las observaciones por parte de rectoría general sobre la guía instruccional asociado a la aula virtual que tenía de mecánica elemental uno fue súper útil me ayudó muchísimo una sesión me ayudó mucho para poder distribuir material y cómo poner ciertas cosas en cierto formato me interesó más la parte de cursera entonces dije ¿saben qué? quiero ver cómo se suben los materiales qué hay que hacer para entrar a cursera y entonces tomé todo todo profesor que quiera meter material en cursera debe de hacer el curso del masterclass son 4 días y con eso es suficiente el 11 de junio termina nuestro trimestre y el 16 de julio me preguntan de rectoría del grupo de Joaquín Flores si le entraba o no le entraba a cursera con mecánica elemental uno de inmediato les dije que no o sea hubo varias razones por qué no una porque hay muchos cursos que se ofrecen de física en cursera esa fue una razón o sea dije bueno si ponemos algo si es cierto ya tenemos un material mucho bien preparado pero vamos a competir con algo que está bien establecido pues es algo que debemos de pensar ¿no? pero al final les dije no ¿por qué no vamos sobre otro curso que yo ya tengo preparado he trabajado a la par más o menos con este álgebra y geometría analítica y le dije pues vamos con geometría analítica porque álgebra si hay un curso por parte de la UNAM en cursera entonces dije no hay nada de geometría analítica el 20 de julio me comprometo que sí es precisamente cuando empiezan las vacaciones el 24 de julio empiezo a enviar información sobre el curso para ya meterlo en cursera la licenciada Libier Gutiérrez súper profesional o sea estábamos en vacaciones en la semana en las noches fines de semana incluso trabajando sobre esto ¿no? el 28 de agosto ya teníamos el material subido y entra el control de calidad de cursera ¿no? hacen observaciones y sobre esas observaciones pues va de nuevo ¿no? a revisar todo el material ya que quede pues de una forma ya para poder este ofrecerlo ¿no? el 10 de septiembre hoy estamos a 30 hace 20 días empezó este curso si ustedes entran al sitio de cursera esto es lo que ustedes van a ver yo en particular escribí geometría buscando geometría y efectivamente el primer curso que aparece es el que estamos ofreciendo por parte de la UAM porque ya me había ya me había percatado de que no existía una oferta para ese ese tipo de curso entonces el primero que aparece y después aparece el de álgebra básica de la UNAM ese curso yo lo llevé lo llevé porque quería ver cómo era el material que estaba subiendo la UNAM y más o menos cuáles eran los estándares ¿no? yo pienso que tenemos el material que hemos generado por parte de la UAM es de muy buena calidad este ofrecí ocho módulos dentro del curso de cursera este y quisiera platicarles un poquitín sobre rápidamente rápidamente de qué está basado ¿no? se basa este curso en el concepto de función pero con dos variables esta función que se ve tan inocente aquí tiene esta forma en tres dimensiones es un paraboloide de revolución y el curso de geometría analítica está relacionado con el corte que tiene esta figura por el plano que forma el eje X y el eje Y entonces esencialmente nosotros lo que analizamos es este corte entonces estamos interesados en las raíces o también se le conocen a los ceros de la función eso discuto en el curso ¿no? entonces en este caso tenemos una circunferencia recuerden tenemos X más X cuadrada más Y cuadrada menos 4 igual a 0 y lo que hacemos énfasis dentro del curso es qué coeficientes tiene X cuadrada y Y cuadrada ¿no? esto pueden ser los casos más sencillos pero dense cuenta que solamente el cambiar el signo nos lleva a cambiar la forma de la figura y si estoy interesado en los ceros aparece esto y lo que analizamos en el curso es precisamente esto ¿no? en este caso es una hipérbola si me fijo en la parte de la circunferencia dentro de Cursera pues hay 4 videos 2 lecturas y 3 cuestionarios entonces puse 4 videos y en esos videos deben de ser videos cortitos deben de ser muy pequeños fíjense que los 4 videos están 15 minutos en total Cursera sugiere que no sea más de 7 minutos es difícil hacerlo esa parte pero bueno o sea yo creo que también eso despierta nuestro este nuestro sentido sobre qué es lo importante que debe de llevarse un estudiante de este tipo de cursos ¿no? las lecturas son lecturas que yo generé recuerden que todas mis notas las tengo en PDF entonces de hecho ya tengo casi un libro de álgebra y geometría analítica y lo que hice pues entonces como que nada más geometría analítica partir esas cosas en cada uno de los módulos y lo puse para que el muchacho supiera de aquí a acá tienes que leer y después de eso los videos hay algunos otros tipos de ejercicios y al final tiene que enfrentarse a unos este a unos problemas ¿no? y ya el sistema les dice si aprueban o no aprueban esa parte del curso y van a la siguiente bueno pues quiero generar algunos comentarios finales me parece a mí que generar nuestras notas o posibles libros tenerlos en formato electrónico es muy conveniente porque lo podemos compartir fácilmente con los estudiantes también el uso de videos apoyan muchísimo las notas o las lecturas que nosotros estemos dejando entonces si tenemos por un lado nuestras notas en pdf si ya hicimos algunos videos y ponemos algunos ejercicios estamos listos para poner una ola virtual no requerimos más claro hay algunas cosillas dentro de las aulas virtuales pero esta es la parte esencial esto es lo que nosotros necesitamos la pregunta de los este de los 6 mil o 60 mil ¿no? era con Pedro Ferreira 60 mil ¿cuándo vamos a regresar a la modalidad presencial? en Berkeley ayer mandaron un mensaje que los que están con este trabajo a distancia que seguramente van a hacerlo así hasta julio del próximo año no sabemos ¿no? nadie sabe entonces lo que sí es cierto es que si nos cuidamos vamos a regresar a la modalidad presencial a mí me gusta la modalidad presencial pero creo que si en esa modalidad presencial ya tenemos preparadas nuestras aulas virtuales vamos a poder generar una docencia que no es solamente que nosotros estemos frente a los muchachos hablando por dos o tres horas este entonces pues yo creo que para mí es lo que más es el mensaje que lo más que he aprendido en este tiempo es que el uso de aulas virtuales nos va a apoyar a los cursos presenciales no hay duda ya lo hicimos lo hacemos desde hace varios años va a apoyar a los semipresenciales necesitamos este tipo de cursos semipresenciales y habrá algunos que sean cursos virtuales y pues evidentemente este tipo de aulas van a servir ¿no? de lo que han hablado sobre este ¿cuál es el impacto de estar en Coursera como WAM? bueno pues este curso que tiene 20 días de que se echó a andar esta es la distribución de los participantes en el curso en diferentes países ¿no? donde más han participado más inscritos hay son 194 y están en México pero dénse cuenta que ya hay un montón de países que están participando que ya están inscritos en el curso y lo que me resultó muy extraño es que porque son países que no tienen como lengua natal como primera lengua este el castellano ¿no? Estados Unidos hay 5 inscritos hay en Bangladesh Egipto en Arabia en China al menos un inscrito ¿no? pues sí me me parece interesante y sí creo que pues lo que nosotros hagamos el tipo de trabajo que hacemos que es de mucha calidad sí lo podemos permear a fuera de nuestra universidad este bueno mis colaboradores no necesariamente en este curso porque aquí voy como único autor pero sí me han ayudado muchísimo a poder este meditar sobre cómo hago mi docencia siempre platicamos sobre de eso pues es la profesora Rubicelia Vargas Margarita Viñegra Raquel Valdez Consuelo Díaz y Oscar Llanes y cuando se vino la pandemia pues la dirección de CBI y y con la la coordinación de docencia y apoyos de estudiantes este pues dijeron ¿qué hacemos para poder apoyar esta parte de educación remota en estos días ¿no? entonces la doctora Rubicelia Vargas pues convocó a un grupo de profesores que nos hicimos llamar los Web Ones en Action este pueden dar la interpretación que quieran sobre este nombre nos gustó mucho y bueno entonces se insertó bueno han oído webinars de nuestro crack el profesor Oscar Llanes y se incorporó otro profesor más joven que nosotros tres el profesor Roberto Layo Valles y ha sido una delicia estar trabajando con ellos en estas épocas tan difíciles ¿no? Permítanme terminar este seminario con la lámina con la que termino todos mis videos en YouTube y en Coursera Muchas gracias Adelante Raquel Muchas gracias Jorge Bueno pues vamos a esperar seguramente habrá algunos comentarios o preguntas en YouTube ahorita podemos darle paso a la lectura a ver tenemos aquí van llegando un par de preguntas no hay problemas por usar GeoGebra en Coursera y la misma y otra pregunta es ¿algunos de los ejercicios que se asignan en el curso hacen uso de GeoGebra? Este hasta donde yo sé no hay un problema sobre este tipo de herramientas de hecho Coursera deja muchos de sus videos este libres o sea recuerden que para Coursera se vuelve un negocio cuando alguien ya quiere su certificado pero no este ¿cómo se llama? Este tiene muchos cursos libres ¿no? ellos revisaron el material y no hubo ningún problema sobre el uso de GeoGebra ¿no? Por supuesto que siempre damos recrito a Coursera cuando decimos tal video estamos usando GeoGebra y entonces hablamos sobre de dónde estamos haciendo eso Gracias Jorge otra pregunta ¿qué opciones hay para generar ejercicios? por ejemplo ¿se pueden aceptar respuestas que usan expresiones algebraicas y que se califiquen automáticamente o gráficas interactivas como las que se encuentran en Khan Academy Ahí tiene sus formatos Coursera y fue una de las cosas que estuvimos trabajando con la licenciada Libier Gutiérrez tiene o sea no se puede hacer cualquier tipo de problema ¿no? pero sí se tienen expresiones algebraicas numéricas si hay que ser muy específico si es numérico ¿cuántas cifras se necesitan para reportar el resultado ¿no? este pero también yo puse algunas páginas de web para preguntas de falso y verdadero para que fuera un poco más dinámico y este también ese tipo de preguntas se aceptan hay que ser o sea sobre el problema específico que tengan si hay que preguntárselo a Coursera si tiene esa modalidad ¿no? yo di el material a la licenciada Libier Gutiérrez y en rectoría general se encargaron de subir todo el material yo al final sí vi ya cómo estaba el material hice sugerencias pero todo lo manipula rectoría general lo cual me parece muy bien porque solamente hay un responsable sobre lo que sucede de lo que se presenta en Coursera ¿no? al público gracias Jorge acá acá la profesora Ruth Diamant nos hace un comentario en donde dice es mejor que en PDF hacer en HTML las notas ¿no? pues cada quien no sé o sea ya dependerá de cada quien ¿no? claro otra pregunta en tu experiencia Jorge esta posibilidad de hacer videos con estos recursos con estas aplicaciones que tenemos estarnos grabando es decir ¿qué tanto tenemos que hacer extra de grabación o de calidad de los videos para poderlos subir o que formen parte de un material para Coursera? este pues yo yo utilizo un software comercial para los videos lo he hecho desde hace varios años y no he cambiado porque es un software que me parece que la licencia no es tan cara y que este tiene muchas muchas cosas en donde uno no tiene que meterse tanto al software para generar la aplicación ¿no? te voy a decir o sea yo he visto videos no voy a decir de qué institución pero yo he visto videos donde a manita y con no muy buena letra hacen su video ¿sale? yo puse un video yo puse un video a mano nada más y todos los demás lo hice con Latex hay gente que le gusta que además de lo que está el contenido del curso que se presenta en el video se presente él o ella ¿no? yo no o sea yo este todo lo que aparece en el pdf es lo único que se ve en el video entonces dependerá de 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 que se presente lo que sí es cierto y que se ponen o sea si ponen atención en la parte de cursera ese este si uno va a aparecer en la escena debe tener cierto movimiento en los brazos o cierta forma en la posición eso en el masterclass de cursera lo dicen y lo que tiene que hacer también uno es tener una buena dicción si se debe de entender este en el audio muy bien que es lo que se está diciendo esa es la parte que más les les preocupa porque pues ya la parte impresa ya sea con un procesador de texto o en mi caso con latex o a mano si se entiende pasa o sea si si me he dado cuenta en esos en esos videos gracias acá tenemos un par de preguntas las voy a juntar y para que las la primera de la profesora Margarita Viniegra la plataforma de cursera te permite grabar y guardar ahí los videos o todo está en youtube no ellos todos los videos residen en en sus servidores de cursera de profesor Pedro Damián Matumura consideras conveniente registrar tus notas y videos con derecho de autor creo que esto se debería realizar con todos nuestros productos de trabajo para beneficio de la UAM bueno yo este todos mis videos en todos mis videos aparece la la arañita o sea las presentaciones y todo todo lo que pongo en cursera en youtube lo que sea a la derecha se dan cuenta abajo de 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 la UAM en las notas les pongo una marca de agua y este a mí eso para mí es suficiente si es cierto que debemos tener cuidado con los derechos de autor yo en particular cuando distribuyo notas en mis cursos mis notas le este pongo la licencia de Creative Commons ¿no? o sea si hay que decir que alguien lo está generando y que es un producto de la universidad eso sí creo que hay que tener cuidado más allá de que se quiera vender o no se quiera sacar provecho económico de eso sí creo que es algo que debemos de tener cuidado como institución sí correcto no sé si tendremos más preguntas por ahí en el chat de la mesa de de invitados que tenemos acá habrá alguna inquietud no otra otra nota en el chat muchas felicidades te lo dicen Jorge ok ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno si si no hay otra no hay otra intervención pues entonces Jorge quisiera darte de nuevo las gracias por por compartir con nosotros tu experiencia para para platicarnos ¿no? esta experiencia de cómo de cómo transitaste y migraste tu curso hacia la plataforma de Cursera también quisiera agradecerle mucho al doctor Díaz Cruz rector de la unidad de Iztapalapa al doctor Joaquín Flores coordinador general de fomento de fortalecimiento académico al doctor Jesús Alberto Ochoa director de la división de ciencias básicas por supuesto les agradecemos mucho a toda la audiencia por acompañarnos en esta transmisión por youtube de este seminario quiero agradecer especialmente al grupo de apoyo para lograr la para la organización del seminario la transmisión y todo el apoyo técnico aquí que se ve que estamos que no se ve pero que que tras bambalinas están listos para atender cualquier emergencia el doctor Roberto Layo la doctora Rubicelia Vargas el profesor Oscar Yañez no sé si alguien de la mesa quiere agregar algo felicitaciones al doctor Jorge Argarza y que continuemos con con esta con este camino que él nos ha abierto y ha sido una magnífica conferencia muchas gracias Jorge gracias muchas gracias de la división y de el camino que nos ha mostrado a más de uno y que seguramente nos beneficiaremos de él muchas gracias 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 bueno pues con esto terminamos la transmisión les agradecemos a todos su participación y esperemos encontrarnos en un próximo seminario gracias gracias